Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Backs de la Insane Trilogy. Terminamos en el anterior episodio, Pack Attack, iba a hacer Space Out seguido en ese mismo vídeo, pero he de decir que es una pantalla que me ha alterado mucho y es raro porque en este juego ha habido muy poquitas pantallas en las que realmente me haya cabreado bastante y es curioso porque prácticamente uno de los juegos que más he jugado, uno de los géneros que más he jugado toda mi vida ha sido el género de las plataformas y es un género que no se me da mal, pero es... ¡Wow! O sea, es Crash Bandicoot, ya sabéis que yo nunca jugué a los Crash Bandicoot al original de vez en cuando y eso pero que es una saga que yo no, pues eso, por no tener la Play, pues yo no la había jugado en condiciones, ¿vale? ni jugué a los de Play 2, ni nada por el estilo. Pero, Dios mío, no he visto un plataformas que me haya cabreado más que este. Es impresionante. O sea, no me refiero al 2, sino me refiero a Crash Bandicoot en general. ¡Wow! O sea, es sin lugar a dudas uno de los plataformas más complicados que yo he jugado, pero por cómo están puestas las plataformas, cómo juegan con el poquito espacio que te dan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y juegan mucho con eso. Pero muchísimo. ¿A unos niveles? Que yo me quedo flipado, la verdad. Menos mal. Pensaba que me iba a golpear eso. Y a lo mejor esta pantalla, ahora me la paso relativamente rápido porque estoy más tranquilo. Pero, ya te digo que ha sido falsísimo, falsísimo, tío. Ah, vale, y ahora no lo activas. Bueno, lo que decía, que a lo mejor me paso esta pantalla en plan, pues, más, de forma más fácil o lo que sea. Pero que, ya te digo que me está, pero, wow, dejando loquísimo, ¿eh? Es como, por ejemplo, esto. ¿Por qué ahora me da eso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Bueno, vamos para allá. ¡Ah! Me golpeó. Es muy, muy, muy... O sea, lo que quiero decir es que... Me ha quedado loquísimo, ¿eh? Con algunas pantallas, te lo juro. Pero bueno. Voy a hacerme la pantalla bonus. A lo mejor ahora me la hago rápido y demás porque quería hacer... Ya te digo, quería hacer el juego... O sea, quería hacerme dos pantallas y luego dejar el boss final en un solo vídeo, ¿vale? Pero, yo qué sé, o sea, me he... Frustrado. Pero no os lo podéis imaginar, ¿eh? He de reconocer que me gustan los juegos que tienen reto, pero hay a veces, te lo juro... Esta pantalla en concreto... ¿Tiene unos saltos? Que me he quedado loquísimo. En serio, ¿eh? Vamos para allá. Ya lo vais... Y de hecho los vais a ver. Y los que conozcáis esta pantalla sabéis a cuál me refiero. Pero que me he quedado loquísimo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Bueno, esto hecho. ¡Uf! Vamos a ver. Ahora que estoy más tranquilo... Está saliendo mejor. Antes lo he repetido un montonazo de veces. Y la clave de los juegos de plataforma es estar tranquilo, ¿eh? Realmente. Y sobre todo cuando es un juego... Fíjate este salto. Vas a flipar, tío. Tienes que hacerlo milimétrico. Es que es milimétrico, tío. Y ahora en vez de levantarse... Es para flipar, tío. Es para flipar, tío. Es que fíjate, ¿eh? Milimétrico el salto lo tienes que hacer, tío. Milimétrico. Por lo menos ahora tengo dos... Dos golpes. Creo que aquí no me da. Vale. Checkpoint. Ojo. Otro salto, ¿eh? ¡Hola! Y ahora lo he hecho, tío. ¡Uh! Bueno, pues si me lo paso a la primera, pues mira. ¡Ups! ¡Hola, chaval! ¡Vaya tela! ¡Ojo, eh! Pues mira... ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Habéis visto la cosa tan rara que ha hecho Crash? Zik, por favor. No me la empieces a liar ahora que te la ibas a pasar, tío. ¡Madre mía! Y encima ahora no tengo el... El... La máscara, ¿sabes? ¡Ostras! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Vaya tela! ¡Joder! Me la iba a pasar en plan súper bien y de repente he fallado dos veces ahí. ¡Uf! Pero ves a lo que me refiero. Cuando estás más tranquilo al final lo acabo haciendo. Pero que lo que te quiero decir que es que... ¡Wow! ¡Wow! Sé que estos dos vídeos han sido más cortitos, pero es que... Bueno, estos tres, porque el Deneo será el Deneo, el final, ¿sabes? Pero yo qué sé. Yo qué sé. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por favor! Bueno, supongo que ahora me hablará, porque será el enfrentamiento y demás. Acronomáticamente los enfrentamientos de Deneo no son difíciles. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Mi plan ha llegado casi a su fin y tengo que agradecértelo a ti. Crash Bandicoot. Engine, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Veas, Cortex no va a usar los cristales para contener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el Super Cortex Vortex que ha construido en la estación espacial. Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. ¡No dejes que consigan los cristales! Engine, idiota. Se lo está contando todo. Ah, sí, ya estamos. De vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. Un poco, un poco... A ver, era obvio desde el principio, evidentemente, ¿no? Aquí estaría el enfrentamiento con Neo. Madre mía, ¿ves? Pero ahora mismo estoy más tranquilo porque me la he pasado tranquilamente. Os lo prometo. Que cuando yo hago un corte en el vídeo... Y es porque digo... O sea, no, chicos, o sea... Relax, tío, relájate. De verdad que no merece la pena. Tranquilízate y vamos a hacer las cosas bien. Así que nada, chicos, dejaremos en el siguiente episodio el final de Crash Bandicoot 2. Espero que os haya gustado. Esto lo estoy grabando en el mismo día, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si ha sido, por favor, no doy sin dar al botón me gusta justo abajo el vídeo. Y dejadme en los comentarios que os ha parecido. Un saludo, chicos. Nos vemos y hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!